Bueno, existen varios temas ambientales que ligan a la ciudad con distintos sectores de las economías. Uno de esos temas ambientales fundamentales es el alimento y las ciudades tienen varias formas de relacionarse con la alimentación, puede ser a través de la importación de productos que vienen del campo, pero fundamentalmente hay un tema que se está volviendo cada vez más importante que es la producción de alimentos dentro de la misma ciudad. Esto ha ocurrido en estos momentos históricos en distintos tipos de asentamientos urbanos como resultado de presiones externas como guerras, por ejemplo, y la agricultura fue muy importante en las urbes de Europa durante las distintas guerras que ha enfrentado, fundamentalmente en la Segunda Guerra Mundial. Pero la agricultura urbana es un tema importante en ciudades como Bogotá y este tema ha sido muy poco explorado, muy poco conocido y sin embargo resulta ser, yo diría que una parte significativa de la vida diaria de muchas personas. Entonces la agricultura urbana se practica no sólo para obtener alimentos, que algunas personas podrían decir que son alimentos caros porque se producen en pequeños espacios, se producen utilizando insumos que pueden a veces resultar costosos, pero nosotros no pensamos que la agricultura urbana sea tan importante digamos para las entradas económicas de los hogares, pero sí como elemento vinculante de la identidad campesina en las ciudades. Un estudio reciente que acabamos de realizar con estudiantes de nuestra maestría de medio ambiente y desarrollo nos muestra que fundamentalmente la agricultura urbana es practicada en Bogotá por mujeres. Entonces no es posible hablar de los agricultores urbanos de la ciudad de Bogotá, sino de las agricultoras urbanas de la ciudad que a través de ese proceso renuevan constantemente su identidad campesina, generan lazos comunitarios profundos, disminuyen procesos de riesgo de contaminación de insumos y generan unos vínculos de comunicación entre distintos actores, bien sea con sus hijos, con sus esposos y con las entidades que los patrocinan, entre ellos el jardín botánico de Bogotá, que tiene un programa maravilloso de agricultura urbana.